Cada jugador que pisa un campo, cada gol que aumenta la pasión, cada día de estadio en estadio, con análisis y corazón. Oh, 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 y gol y gol. Oh, 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 y gol y gol. Oh, 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 y gol y gol. Las voces del fútbol. Aquí están las voces del fútbol. Buenas tardes y gracias por la invitación. No, a usted, Leonardo, gracias por compartir con nosotros un instante. Bueno, se alargó un poquito lo de la firma, pero nos dicen que el viernes, por fin, ¿no? Sí, ya Santa Fe, creo que ya mandó el documento que faltaba. Creo que estamos esperando que llegue el presidente y ya para finiquitar todo. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo se siente en este paso? Junior, Santa Fe y ahora colocarse La Blanca. Contento, la verdad que cuando se dio la posibilidad no lo pensé ni en segundos. Tomé la decisión de venir y contento, la verdad que me han recibido muy bien. ¿Hace cuánto conoce a Corredor? Uy, no, demasiados años. Fue técnico mío en categorías interiores en Tunja. Fue técnico mío en la primera edición, pero digamos en la primera categoría no habíamos tenido la posibilidad de compartir mucho. Ya, o sea, un proceso pero que ahora se va a enmarcar bajo otros parámetros, bajo otras circunstancias. Leonardo, ¿usted cómo se define hoy? ¿Hoy cómo se define? ¿Se define como un 8 o como un 6? La verdad siempre siento que donde mejor lo puedo hacer es de 6, pero también lo he hecho muchas veces de 8. Pienso que con el pasar de los años he ido también aprendiendo a hacerlo ahí, entonces no tengo problemas. Donde me quiera utilizar el propio tratar de hacerlo de la mejor manera. Claro, así lo definíamos, ¿no? Lo pintábamos más como un 6 y Celis más como un 8. Usted en ese complemento con Danovio, reemplazando a Danovio, creo que ahí va a ganar mucho el equipo. Usted recientemente estuvo en Manizales porque hizo parte, entrando en ese segundo tiempo del partido con Independiente Santa Fe. ¿Qué percepción tenía desde afuera? Usted buscaba la clasificación como lo hacía el once. En ese entonces al once le faltó gol. Bueno, no muy diferente la historia de Santa Fe. Pero, ¿qué percibía a distancia estando como rival de ese equipo que ahora conforma? ¿Qué veía de afuera y ahora con qué se encuentra adentro? Bueno, lo que veía era que era un equipo jugado muy bien. Se comenzó muy bien. Hubo una etapa ahí en el torneo que tuvo un bache. Muy pronto podemos iniciar en afuera. Y ahorita que estoy adentro, lo mismo. Es un gran equipo. Tiene muy buenos jugadores. Tienen una idea clara ya de juego, que es lo que trabaja el profe. Entonces, lo mismo que percibía es lo mismo que estoy notando acá. Claro, Leonardo. Volviendo a ese tema de la posición que me parece interesante. Ya nos dijo usted dónde se siente mejor. ¿Qué ha hablado con el técnico en cuanto a sus funciones dentro del terreno de juego? Por ejemplo, Leonardo, el sábado hubo una práctica interna en Chinchiná. ¿Dónde lo utilizó el técnico? ¿Cómo lo utilizó? Bueno, lo que he hablado con él es que él me puede utilizar de 5, de 6 o de 8. Eso es lo que hemos hablado con él. El sábado me utilizó un momento de 6 y después de 8. Entonces, yo lo puedo hacer en cualquiera de las dos posiciones. En cualquiera de las dos. Y los complementos ahí. Me imagino que ha podido observar todo lo que tiene en la mitad de la cancha como compañeros. A Guillermo Celis, que llega con usted. A lo de Danovi. Está también Juan David. Marlon, que en un momento jugó de volante. ¿Cómo siente ahí esos complementos? Porque uno ve una masa importante de volantes, Leonardo. No, indudablemente que todos son muy buenos jugadores. Pero creo que la mayoría tenemos características diferentes. Cada uno tiene sus virtudes. Entonces, pienso que el que lo haga, lo va a hacer de la mejor manera. Con el que le toque, se van a adaptar o nos vamos a adaptar de la mejor manera. Porque la verdad es que todos son muy buenos jugadores. Leonardo, encuentro 5 partidos jugados en el campeonato anterior. Entre Liga y Copa con Santa Fe. ¿Cómo le afectó a usted? ¿Cómo le ha afectado el hecho de haber tenido poca continuidad? ¿Y cómo se siente ahora desde lo futbolístico? ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Porque la verdad es que siempre fue, digamos, pocos minutos los que se pudo tener el torneo pasado. Sí, desafortunadamente, pues en el torneo pasado a mí me operaron la rodilla. Me hicieron una limpieza. Entonces, pues el no jugar, más que todo fue por eso. Porque, bueno, duré tres meses recuperándome. Y, bueno, cuando volví tuve la posibilidad de jugar algunos partidos. Pero ya fue al final del torneo. Y, pues, no podemos clasificar. Entonces, en lo personal, ahorita me siento muy bien. La verdad que he venido trabajando muy bien, muy fuerte, sobre todo en la parte física, que es lo que tenía que más me faltaba. Entonces, pues, en ese sentido me siento muy bien, ya adaptándome al grupo y tratando de entrar en la idea que quiere el profe. Y acoplándome a los compañeros, que la verdad, como lo dije antes, nosotros los nuevos que hemos llegado nos han recibido muy bien. Leo, o sea que si se coloca a punto y en estas dos semanitas que faltan, si el técnico lo quiere ya, ¿usted estaría listo para arrancar antiunión? Ah, no, sí. Yo desde que llegué acá, yo tengo la mentalidad de jugar ya. Como le digo, o sea, esta pretemporada me sirvió para ponerme a punto en lo físico y ya me siento muy bien. Yo no, si el profe quiere ponerme a jugar el primer partido, obviamente voy a estar a disposición. Pienso que a eso vine, no va a tomar y a estar a disposición cuando él me retira. Bueno, eso es lo más importante, que desde el arranque, pues, le aporte todo su fútbol a esa volante del equipo de Manizales. Leonardo, pues, le deseamos muchos éxitos, que le vaya muy bien. Si le va bien, pues, lógicamente le irá bien al equipo. Acá lo hemos dicho públicamente que es una de las muy buenas apuestas de Once Caldas, porque no cabe duda que usted es un muy buen jugador, pero ojalá eso se vea en la cancha. Ojalá la gente lo disfrute en el estadio de Palo Grande y cuando el equipo esté por fuera. Sí, sí, ojalá. Esa es la idea, ¿no? Poder sumar. La verdad es que vengo con esa mentalidad de poder ayudar y con el objetivo de clasificar. Entonces, ese es el principal objetivo que tenemos que tener acá en Manizales, en el equipo. Entonces, con esa mentalidad vengo de poder aportar, de poder ayudar y, como le digo, cumplir el objetivo que es clasificar y ya después se mirará lo que sigue en el torneo para pelear el título, ¿no? Claro. ¿Qué número le dieron? El 14. El 14 estaba libre. El 14. Venga, tengo una última curiosidad. ¿Cómo es que se llama el municipio donde usted es en Boyacá? El Cocuy, Boyacá. Ok, ok. Ok, maravilloso. Listo, Leo. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Una feliz tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz tarde. Muchísimas gracias. Leonardo Pico, incorporación del equipo Once Caldas. Es un muy buen volante. Muy buen volante. Y lo confirma Cris. Es un volante 6, como lo explicábamos. O sea, Pico es un 6 y esa es la idea que tiene el profe. Un complemento de Danobi o un reemplazo de Danobi. Claro que también puede jugar de interior, pero lo de Celis tiene más características de 8. Tanto así, Robinson, que en el partido interno que hicieron el sábado jugó Pico con el equipo base y Danobi fue a jugar con los muchachos, con los pelados. Estuvo a Pico en ese equipo principal. Entonces, evidentemente, es alternarlos, ¿no? Danobi y Pico seguramente son los que van a tener esa posición. Bueno, ¿qué gana? Un mejor inicio de juego, porque es mucho más técnico Pico. Pues no estamos diciendo que ya va a ser titular y que Danobi no existe, ¿no? ¿Quién puede negar el torneo, digamos, regular, no? A decir que bueno. Bueno, bueno para el presidente, ¿no? Que lo colocó en la vitrina. Pero empezó bien y concluyó con dudas, Danobi. En eso influyó mucho lo colectivo, ¿no? Cuando el equipo ya no presionaba tan alto y cuando él tenía que estar en otra zona. O sea, se veía muy vistoso cuando estaba mucho más arriba, ¿no? Casi que en zona 3, cuando recuperaba el equipo allí. Ya cuando entre zona 1 y zona 2, él tenía que sacar el equipo, evidenciaba esas falencias técnicas, ¿no? Pero en eso, Once Caldas va a ganar mucho con Pico y mucho con Celis. Muchísimo. Son cosas realmente diferentes. Ahí estaba. Aquí han pasado todo, ¿no? Balanta, Celis y ahora Pico. Los tres que por ahora han llegado al equipo Once Caldas.